Probablemente hayas visto efectos de video en redes sociales como este y te hayas preguntado ¿cómo es que se hace? No te preocupes más, el día de hoy te voy a enseñar con cuál herramienta hacerlos y te guiaré detalladamente para que puedas lograrlo. Esta herramienta se llama Kyber y es una herramienta que tiene la versión beta. Te voy a dejar los links de todo lo que hable en la descripción de este video para que vayas directamente a ella. Algo muy importante que debes de considerar es que esta herramienta actualmente se encuentra en beta. Aún tiene mucho que mejorar y tiene algunos planes de suscripción. Esta es la página principal, aquí logras observar, aquí trae en el menú principal galería, aquí puedes meterte y ver las diferentes creaciones que se han hecho con esta herramienta que son bastante interesantes, inclusive puedes utilizar las de inspiración. Adicionalmente podemos ir bajando por acá para que puedas ir leyendo y en efecto aquí trae algunas opciones para que podamos revisar qué es lo que hace ella, cuáles son las animaciones que hace y al final vamos a revisar también cuáles son los precios. Aquí podemos ver los diferentes precios. A diferencia de otras herramientas, esta no trae una versión gratuita, trae la versión más económica que son 5 dólares mensuales que te permite probar la herramienta por 7 días y te da 100 créditos. Adicionalmente, tiene también la versión pro y la versión artista. Sin embargo, para efectos de este video yo adquirí la versión pro que me parece que es la que entrega más para efectos de probar la herramienta. Como logras observar, 5 dólares te da solamente 100 créditos y 15 dólares te da 1000 créditos. Adicional, esta versión me permite escalar los videos de 1080, inclusive hasta 4K y esta solo me permite 720. Entonces, si quieres probarla, me parece que es una muy buena lección para que puedas experimentar con ella. Ahora, un hack que te doy es que yo la estoy probando mensualmente, pagando esos 15 dólares y en el transcurso del mes, si veo que no me es de mucha utilidad, nada más cancelo el plan para que no se te vuelva a cobrar esos 15 dólares de forma recurrente. Para registrarse es muy sencillo, nada más tienes que loggearte con un correo de Gmail o bien un correo electrónico y una vez que ya te registres, te va a aparecer este menú. Este menú para crear un video nos vamos a ir aquí donde dice crear video y ese es el menú principal. Esta herramienta trae tres opciones para ilustrar. Por ejemplo, podemos generar una ilustración desde una imagen, podemos generar una ilustración desde un video, inclusive podemos generar ilustraciones desde música. De momento vamos a utilizar las primeras dos para darte algunos tips y si te interesa, que me parece que es una versión bastante poderosa para otro tutorial, para que no se haga tan extenso, podemos generar una opción con música. Si te interesa, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto tomamos nota de eso. Para agregar el video, aquí como dice, puedes subir hasta un máximo de 4 minutos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic y vamos a subir el video. Ahí estamos subiendo un video, que es un video bastante corto. Es el video que utilizamos para la introducción de este video, así que lo vamos a animar juntos. Vamos a darle continuar, una vez que tenemos esto y ahora nos va a aparecer esta pantalla. Aquí podemos ver el video original y aquí nos va a aparecer algunos efectos. Por ejemplo, aquí podemos escoger cuál es el efecto que queremos utilizar para ello. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar este efecto. Si le damos un clic, vea que automáticamente me va a llegar y me copia ese estilo. Y aquí podemos describirle algo. Si es importante que lo pongas en inglés, una vez que escogemos el prompt y el estilo, podemos irnos aquí donde dice Video Settings. Una vez que estamos acá, aquí podemos ver el efecto de transformación. Esto lo que me permite es qué tan transformado quiero el video que le puse como referencia. En este caso, vamos a ponerle un 5 para que tampoco me lo deje muy arriba. Y aquí lo que me está diciendo es cuánto me va a costar en tokens generar ese video. Me va a costar 20. Una vez que tengamos eso, le vamos a dar Generar Previews y ella me va a generar, en este caso, los previews de las imágenes. No vamos a poder ver el video, pero sí por lo menos una idea de las imágenes para escoger cuál nos gusta más. Algo muy importante es que esta herramienta tiene que renderizar y por lo general está un poco saturada. Así que te va a durar un poquito a la hora de generar estas propuestas. Así que, ármate de paciencia. Algo que detecté con este ejemplo es que el video que escogimos es un video de 3 segundos. Normalmente, los videos de 3 segundos no me dan espacio para poder jugar con diferentes efectos. Así que, para efectos de este tutorial, voy a dejarlo así, pero te voy a explicar cómo generar diferentes efectos con una imagen que vamos a hacer posterior a esto. ¿Ok? Como logras observar, no me está dando el preview. Sin embargo, lo que hago yo es que lo descargo por acá y aquí puedo ver, por ejemplo, las imágenes. En este caso, esta es la primera imagen que él me genera y esta sería la segunda opción de imagen. Como logras observar, esta tiene un poquito más de profundidad. Me parece que vamos a elegir esa. Entonces, usted puede elegir acá. Elegimos la opción 2. Y una vez que elegimos, le damos aquí, generar video. Y él, automáticamente, va a empezar a generar el video. ¿Te gustaría crear un efecto como este? Como lograste ver, animamos un video. Sin embargo, ahora te voy a explicar cómo animar una foto. Y lo más interesante de esta opción es que vamos a poder agregarle algunos efectos diferentes para que se vuelva un poco más dinámico. Para ingresar, vamos a hacerlo de igual. Vamos a irnos acá donde dice crear video y nos va a aparecer estas opciones. En este caso, vamos a escoger hacerlo desde una foto. Entonces, tenemos que subir una foto. Buscamos la foto. La subimos. Y una vez que subimos la foto, le vamos a dar continuar con el prompt. Una vez que tenemos la foto referencia, ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es empezar a jugar con el estilo. En este caso, vamos a escoger el estilo de este, el punk. Él, automáticamente, me va a generar este estilo. Y aquí vamos a ponerle una descripción. Vamos a ponerle YouTuber Punk. ¿Ok? Vamos a ponerle nada más YouTuber Punk. Una vez que generamos este prompt, nos vamos acá, seleccionamos la foto y vamos aquí donde dice video settings. Y acá es donde empezamos a hacer los efectos. Por ejemplo, aquí podemos agregarle un par de efectos. Por ejemplo, un zoom in y una hacia arriba. Y vamos a decirle que va a durar este efecto unos 4 segundos. ¿Ok? Acá, recuérdate que esta es la opción para ver qué tanto queremos que genere la transformación. En este caso, le vamos a decir que un 5. Y le vamos a hacer generar previews. En este caso, me va a costar 4 créditos. Le voy a decir generar preview. Y acá me va a generar los previews de esta imagen. Por alguna razón, el navegador no me está mostrando, en mi caso, aquí, por ejemplo, la vista previa. Sin embargo, si yo lo descargo acá, sí me la muestra. En tu caso, puede ser que este la esté generando. Voy a mostrarte la vista previa de la primera, que sería esta. ¿Ok? Mira qué medio psicodélico. ¿Ok? Y vamos a ver la segunda opción, que sería esta. Ahí me cambiaron hasta el color del pelo. Interesante. Así que voy a escoger la segunda. Aquí seleccionamos la segunda. Y ahora le vamos a agregar aquí donde dice History Board. Es agregarle una escena adicional. Le vamos a decir agregar. Y ahora, lo que vamos a hacer es darle otro efecto. En este caso, vamos a escoger una foto realistic. ¿Ok? Vamos a cambiar el efecto. Y acá, vamos a ponerle Human Warrior. ¿Ok? Vamos a ponerle un guerrero. ¿Ok? Vamos a ver qué saca. Nuevamente, nos vamos a Video Settings. Aquí vamos a escoger de cuánto va a ser la duración. Que en este caso, vamos a poner la duración de unos 3 segundos. De unos 3 segundos. Vamos a cambiar el efecto. Vamos a ponerle un zoom out. Y vamos a escoger que vaya hacia abajo. Y aquí vamos a moverle esto a 3. Y aquí le vamos a dar Generar Preview. En tu caso, puedes ver los previews. Sin embargo, no ayudan mucho. Porque estos previews lo que van a mostrar es solo la imagen. No van a mostrarte el video. Entonces, no tiene mucho sentido. Así que, lo único que tienes que hacer es seleccionar. En este caso. Y vamos a agregarle. Una vez que seleccionas, vamos a agregarle otro History Board. Vamos a agregarle otro efecto. Vamos a cambiar acá. Vamos a escoger Cinematic. ¿Ok? Y aquí vamos a poner Robot. Vamos a ver qué me pone con un robot. ¿Ok? Y me voy aquí donde dice Video Settings. Le voy a decir cuántos segundos quiero que me dure esa escena. Le voy a decir que 5. La voy a poner aquí un poco más fuerte. Y voy a generarle un par de efectos diferentes acá. Voy a quitar el zoom out. Voy a agregarle este. Y le voy a decir que se vaya a la izquierda. Y se vaya para arriba. ¿Ok? Aquí le voy a dar Generar Preview. Ya tenemos la escena 3. Vamos a agregarle una cuarta escena. History Board nuevamente. Vamos a cambiar el efecto. Vamos a escoger 3D Rendering. Y vamos a escoger acá. Vamos a ponerle aquí una galaxia. Vamos a ver qué dice. Pon galaxia. Ok. Me voy aquí a Video Settings. Vamos a agregarle que este va a durar aproximadamente unos otros 5 segundos. Y vamos a cambiarle el efecto. Vamos a ponerle que rote. Y que se vaya a la derecha. Y que se vaya para arriba. Y vamos a agregarle este embold. Vamos a dejarlo como por acá. Y le doy Generar. Y así sucesivamente puede agregarle las escenas que quieras. En mi caso voy a dejarlo así para que veas el resultado final. Ya tenemos 4 escenas. Ahora le damos aquí donde dice Crear Video. Y aquí automáticamente va a empezar a generar la magia. Y listo. Ya renderizó. Ahora lo que vamos a hacer es un Upscale. Porque el plan que tenemos nos permite hacer Upscale. Que es ampliar la resolución. En este caso vamos a tocar aquí donde dice Upsale. Y aquí me da dos opciones 1080p y 4K. Igual que en el video. Vamos a darle 1080p. Ok. Y le damos Upscale. Y aquí va a durar un poco. Aquí nos da más o menos cuánto va a durar. Aproximadamente. Va a durar 13 minutos. Así que volvemos a la magia de la edición. Y listo. Ahora para descargarlo nada más vamos acá. Le damos Descargar. Le decimos en 1080p. Y automáticamente empieza la descarga. Y este sería el resultado. Y lo prometido es deuda. Te dije que te iba a enseñar un secreto. Para que pudieras ampliar la cantidad de créditos de forma gratuita. Una vez que te suscribes a cualquiera de los planes. Como te mencioné anteriormente. Te vas a ir acá a la cuenta. Como logras observar. Los dos videos que logramos hacer el día de hoy. Me costaron aproximadamente 75 tokens. Aún me quedan 935 para terminar el mes. Sin embargo. Yo puedo agregar más token de forma gratuita. Me voy a ir aquí donde dice cuenta. Me voy a ir acá. Y todos vamos a tener un link de referidos. Que sería este. Entonces esto lo copiamos. Y lo podemos compartir. Es decir, cada persona que se agregue. O se suscriba a un plan de esto. Automáticamente te van a regalar 300 créditos. Así que te voy a dejar mi link en la descripción de este video. Si te suscribes. A mí me van a regalar 300 créditos. Y en tu caso puedes hacer lo mismo. Y te van a regalar 300 créditos cada vez que alguien se suscriba a un plan. Y voy a hacerte un reto. Si llegamos a 1000 likes en este video. Te hago un tutorial paso a paso. Para que logres crear videos con música. Inclusive para un canal de YouTube. ¿Qué te parece? Trabajemos en equipo. Empecemos a compartir. Si te gustó. Déjamelo saber con un buen like. Solo si te gustó. Y si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas. Y enciendas esa campanita. Para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido. No sin antes enviarte un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.